Ahora nos vamos a la Alcaldía Coyoacán, donde cuenta la leyenda que la energía de un Cristo se hace presente y que incluso cuando pasan por ahí, sienten que se mueve. Es la leyenda del Cristo de Coyoacán y la conoceremos de la mano de Alejandra Carvajal. Vamos a verla. Misterio, mitos y fe en... La leyenda del Cristo de Coyoacán. Cuenta la leyenda que hace muchos años, justo aquí en el barrio de Coyoacán, llegó la congregación de religiosas franciscanas a este sitio. Ellas fueron de las primeras que trajeron impresionantes imágenes religiosas. Y se cuenta que un Cristo traído de España y muy querido para las religiosas, fue puesto en un confesionario, dándole espalda a una ventana de la calle Reforma. Sin imaginar que desataría mitos entre los vecinos. Se empezó a comentar que al pasar por aquí, además de impresionarse con la figura, tenían una sensación muy particular. Que hasta las nuevas generaciones conocen. Algunos amigos en la primaria me decían que habían visto un Cristo, pero yo no les creía, no? Estaba más chiquito y decía, ¿cómo un Cristo? ¿cómo un Cristo? Y solamente la gente dice, hay un Cristo, hay un Cristo. Y ahí está. Hubo una vez que yo regresé muy noche de estas, por estas calles. Y todo el trayecto sentí que algo me estaba, algo me estaba como viendo. A veces sientes que te cuida. Los más pequeños también sienten curiosidad por asomarse y lograrlo ver. Y se ha convertido en un lugar enigmático para los que recorren las calles de Coyoacán. Algunas veces vengo con mi mamá y la primera vez que lo vi me asusté mucho. Y sentía esa sensación de que alguien me estaba observando. Ya no siento tanto miedo como lo tenía antes, pero ahora lo veo más de cerca y me doy cuenta que él no me iba a hacer nada. Sí se siente una energía bonita. Una historia que nos recuerda que hay que ser más observadores porque nunca sabes qué historia hay detrás de una ventana. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal.